5, 4, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 En el trágico de la sirena En el trágico de la sirena Y me quedé en el álbum Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en la sirena Y me quedé en la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena Y me quedé en el trágico de la sirena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Abre, león a laxos o no, ma de, ma de n'y parán, un tromín. Y a la vez, me arreglo, si me pongo, si te quiero, si te quiero, si te quiero, si te quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 Pártir la vida de mi vida, la vida de mi vida, todo el mundo es así. Pártir la vida de mi vida, todo el mundo es así. Pártir la vida de mi vida, todo el mundo es así. Pártir la vida de mi vida, todo el mundo es así. Pártir la vida de mi vida, todo el mundo es así. Pártir la vida de mi vida. Pártir la vida de mi vida, todo el mundo es así. Pártir la vida de mi vida. 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 Pártir la 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 vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!